Su Mundo TV Yo supongo Sí, sí, sí Diciembre Cae el lunes el 25 Oye, oye lo que está pesado El 25 cae el lunes Cae el lunes, sí Esperamos que el presidente va a dar el viernes El no, el martes No, no, el viernes No, el martes y el lunes Espérate, no porque el viernes para que la gente se vaya temprano Ah, bueno, bueno, está bien, está bien, está bien Tú oye, que regrese Que el martes también no importa Sí, sí, sí ¿Cómo le caería eso a la gente? Lo que hizo el presidente, ¿cómo le cayó? Bueno, a muchos le cayó bien el asalariado Pero a otros, a otros A los empresarios, a los empresarios no le cayó muy bien No le cayó muy bien a los empresarios Porque tuvo que pagar ese día sin producir A los que no le cayó muy bien fue a los boneros A los informales Los informales, los vendedores informales No, no, para nada le cayó bien eso Bueno, pero hay otra cosa también, Ramón Si el gobierno buscaba Que no congestionar mucho El día primero, que era domingo Sí Y declaró no laborable el lunes Para evitar los accidentes Y no congestionar mucho Pues resulta que el domingo nadie vino No, por lo contrario Nadie No, no, no Todo el mundo se quedó ¿El domingo dónde estaba? El domingo, y vaya mis felicitaciones Yo estuve compartiendo con un sobrino Mi primer sobrino, Juan Pablo Que estaba de cumpleaños Nació el primero de enero Y reside en la inmediación del puente Juan Carlos I Por allá por Santo Domingo Llegué muy bien a las 4 de la tarde Un tránsito ligero Cuando me retiré 8 y 30 de la noche Un tremendo, fuerte, el domingo Yo era lunes Claro, claro Si yo vine, yo salí de Yo estaba en Palenque Por ahí, si me pasé el 31 De manera muy Con unos amigos Muy bueno, por cierto ¿Paleo es el lado de la playa? Sí, sí Un poquito más allá de Palenque Se llama Coconú El lugar Bueno, al regreso En En el camino ¿Cómo se llama el pueblito ese? ¿Me recuerdo? Nizao Nizao, Nizao Sí, bueno Ahí estaba la gente tirada en la calle Ahí no se veía que nadie se iba a mover para ninguna parte Siguieron corrido Mantén corrido Mantén corrido Estaba lleno, lleno, lleno Pero la calle un poco No tampoco congestionada de vehículos Ni nada de eso Sino de gente Y La autopista Seis de noviembre La seis de noviembre Y la Y la Francisco de Rosario Sánchez Sí No, no Despejada No tuve Yo solamente hice dos paradas Una Cuando llegué a pintura Ahí me paré Porque había un No un tapón Un taponcito Taponcito Y ahí siempre Y después Otro Otra parada En la En la Ahí frente a la junta ¿Cómo se llama esa avenida? Luperón La Luperón Con Semáfora Luperón Sí, ahí Exacto Con 27 de febrero Solamente Pero un taponcito suave Después de ahí Nada, 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 nada Porque resulta Ramón Tú te has fijado Que los días normales aquí Cuando uno logra llegar Correr la 40 Pero uno como que se siente Muy contento ¿No? Sí, sí ¿Eh? Como que se siente Que va desplazado Libre O sea Hemos llegado al nivel De que Tú eres a 20 Que corres aquí en la ciudad 20, 25 Me pasé bien Óyeme Qué terrible Bueno Lo importante Qué terrible Rafael Que concluyeron Los dos periodos Más importantes De las navidades Tanto el fin de semana De la noche buena 25 de diciembre Como el fin de semana De noche vieja Y año nuevo Solo 38 muertes Pero fue más Que el año pasado Claro Pero por lógica Tenía que ser más Que en el 2021 Porque en el 2021 Todavía Había ciertas restricciones Por lo del COVID Recuerda que Se dio rienda suelta Y después el gobierno Al final Estableció restricciones No Es justo que tú Es justo que tú Haga ese argumento Porque por suerte Tú no le echaste La culpa al gobierno ¿Cómo así? No, no, no ¿Por qué te atreves Tú decirlo? Que lo que pasa Que el gobierno Las medidas No le fracasaron No, no, no No podemos decir eso Como tampoco En el 2020 Hubo Hubo Fue prácticamente Claro Claro Y un gobierno Que se había recién Juramentado Tenía apenas Cuatro meses Juramentado El presidente Luis Abinader Todavía no teníamos El control absoluto Y el toque Y había toque de queda Había toque de queda Había toque de queda ¿En la Navidad Se flexibilizó El toque de queda? No, no Se flexibilizó En el 2020 Porque el COVID-19 Se llama 19 Porque se cree Que fue en En el 2019 No, pero en diciembre O noviembre del 2019 Sí, noviembre Pero donde entró duro Fue a partir de marzo Por ahí Fue que comenzaron Las medidas Realmente El ataque Del COVID Y Las medidas De restricciones Realmente No, no preciso bien Cuando fue Que comenzaron Pero si fue En el año Durante todo el año 20 Todo el 20 Que la cosa Se apretó Realmente Hubo un momento En que uno En que esta ciudad Estaba Totalmente cerrada ¿Eh? Sí, sí, al inicio Cerrada Cuatro meses Que hubiéramos cerrado Totalmente Tanto rápido Que se fueron En ese tiempo ¿No? Sí Para ti Se fueron rápidos Pero para muchos Fue una eternidad Fue una eternidad Oye Pero Vamos a decir Que el 2022 El 2022 Concluyó Por fin Un año Que se proyectó Que iba a ser De un crecimiento Económico Sin precedente En la historia económica De la República Dominicana Sin embargo No fue así Al final Al final Del 2022 Sí Debemos reconocer Que se dinamizó De una manera Importante La economía dominicana Sabes que Este fin de semana Rafael Llegó El crucero El barco crucero Más grande del mundo Aquí en la República Dominicana Tocó Puerto Plata Y me dice un amigo En común Estuvo allí En Puerto Plata Que realmente Se vio el movimiento De gente En Puerto Plata Ajá Los turistas Que se bajaron Bajaron Ese crucero Tiene capacidad Para seis mil Y pico de personas Porque Imagínate que se desmontaran Dos mil O dos mil quinientos Se nota en el pueblo Se nota en un pueblo Además Además Los cruceros Tienen la ventaja Que la gente No se hospeda No La gente sale A caminar A comprar A conocer A comprar su venida Sí Tal vez no comerán mucho Porque salen de ahí Bien comidos Del barco Pero estamos bien concentrados Sí Sí Pero algo Algo gastan Sí O sea que Llama la atención Rafael Es el crucero más largo Del mundo El más grande Del mundo No más largo El más grande El más grande Pero presentaron otro Yo creo que era el otro Sí Pero mira Llama la atención ¿Tú le han dado en crucero? No, no, no Un amigo que estaba por allá Por Puerto Plata Míralo Hay otra vista Ajá Que lo vio llegar Y me informó Me dijo Impresionante Impresionante Sí Pero llama la atención Rafael Pero eso tiene Cualquiera que lo vea Sí Pero eso tiene como Son ocho barrios Como once pisos Diez Piso Diez piso nada más Diez piso Diez Pero yo fui a uno que tenía once pisos Era más pequeño que ese Pero yo era el más grande del mundo Ese parece que es más largo Ese es más largo Sí Más largo Oye Pero cualquiera no lo cree Mira La primera vez que yo entré a un A un crucero A un crucero Creo que fue el del ferry aquí Que uno a veces se pregunta Venga acá Pero cierto Y como que la gente Dice que esto se Se accidenta Y se ahogan Y se No, eso es mucha seguridad Eso es bien No, no Digo Oye La verdad es que Un apagón En un crucero Es una cosa terrible Porque Oye Porque Tú no sabes poner para abajo No, no Estás diciendo Tú adentro Dentro del crucero Se te hace difícil Tú aprenderte Los caminos Dice Dice Yo leí la leyenda La literatura que envió Autoridad Portuaria De que es equivalente A nueve barrios Del Gran Santo Domingo Nueve barrios Ahí hay dentro Ah, nueve barrios No Nueve sectores Nueve sectores Nueve sectores Nueve barrios No Escúseme señores Sí No, no Digo Tampoco Porque son seis mil personas Aquí cualquier barrio Cualquier barrio De Gran Santo Domingo Tiene Tiene treinta mil personas Bueno Pero No En sectores En lugares organizados No tiene seis mil personas Fácilmente Cualquier lugar ¿Eh? De lugares organizados No lo tiene Seis mil personas Eso es aquí Que vivimos Pero eso no son No, no Pero eso no son barrios Son residenciales Residenciales Entonces equivalente A nueve residenciales Bueno Como residencial que tú vives Por ejemplo Como el que tú vives también No, yo no vivo residencial No, no 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 Yo no vivo residencial O sea Residencial donde tú vives Con vista al mar Y eso que son pobres Ahí donde tú vives Sí, vista al mar Rafael Mira Rafael En 2022 Dice el director general De Servicio Nacional de Salud Ajá Que nacieron Que se ha reducido O sea que Eso de que llegará un momento En que no caemos en la tierra Eso es mentira No, no, no Eso es mentira Es mentira O sea Por ejemplo Yo vi unas cifras De 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 Corea del Sur Donde nacieron Donde Murieron Mucho más personas Que las que nacieron Creo que nacieron La diferencia fue como de Doscientos setenta mil personas Algo así Entre los muertos Y los que nacieron Por eso es que Europa Y los países desarrollados Son países realmente Donde hay una Una longevidad Vamos a decir Una tasa de longevidad Demasiado alta ¿Eh? Ahora sí se aplica Y eso es una gran preocupación Que hay Porque resulta Resulta que Que las parejas Ni siquiera Se sustituyen ellos Y como me Decía alguien O lo leía No sé O lo O lo O lo vi en Youtube Todavía tú Tú como pareja Que son dos Si tienen dos hijos No se No se Están sustituyendo Tiene mínimo Que tener tres Porque esos dos Puede ser Que cuando venga a ver Ninguno tenga hijos ¿Eh? Porque cada vez más La gente en esos países Desarrollados Quiere No quiere Embremiarse Criando muchachos Un compromiso Un compromiso Y si lo tiene Después de los 40 años Ahora sí se aplica La tesis tuya ¿Cuál es? La tesis tuya De que la gente Ya está preparada Para durar 110 años Que es lo que tú quieres durar Ahí sí Lo mínimo Que voy a durar Ahí sí No habría espacio Para mucha gente No habría espacio Como quiera Como quiera Habría espacio Claro que sí Bueno Hay mucha tierra Bueno Las Naciones Unidas Creo que fue Las Naciones Unidas Dio la cifra De la población mundial Cortada a noviembre Creo que Del año pasado Que son de 8 mil Millones de personas En el mundo Pero Todavía Es que todavía El ser humano La esperanza de vida Sigue siendo Muy corta Anoche Ramón Yo veía Un reportaje ¿Cuál es el promedio La esperanza de vida De vida Pero está en 72 Aquí Aquí está en 74 76 76 76 No te asustes No, no, está bien Está casi muriendo tú No, no, me falta mucho O sea O sea Óyeme Tú sabes Yo estaba viendo Hasta Tú sabes La edad promedio De los tiburones En Groenlandia Groenlandia es una isla La isla más grande Del mundo Sí, sí Groenlandia Tiene dos Más de dos millones De kilómetros cuadrados Tú sabes Cuántas personas Viven ahí 52 mil personas Despoblado Los tiburones Ahí El promedio de vida De los tiburones Ahí Son 273 años Y se han detectado Tiburones Que nada más Y nada menos Han durado ¿Cuántos? 553 años Unos tiburones ¿Eh? Porque no No están cerca De República Dominicana Yo no sé Yo no sé Yo no sé Bueno Lo que pasa No, lo que pasa Que por ahí también No, porque hay otra cosa Aterramón Es que la contaminación Por ahí no es tan fuerte Tampoco ¿Eh? Una isla Que está por allá lejos Pero de todos modos De todos modos Yo sigo teniendo una protesta Con eso Que no es posible No es posible Que el ser humano No haya podido alcanzar Una esperanza de vida Mucho más alta Cuando un tiburón Aquí se descubrió Se descubrió No hace mucho En otro sitio Que un tiburón Tenía 450 años Algo así ¿Cuántos años Duró el tiburón bolo? El que vivía Ahí en el Mar Caribe Ah Esto duró mucho Ya estamos en 2023 Bueno Amables televidentes De Comunicación Franca Se argumentó Lula Se está preparando aquí El proceso electoral De cara al 2024 La Junta Reclama 18 mil millones De pesos ¿Cuánto le pusieron? Con el presupuesto Aprobaron 8 mil millones De pesos El presidente Luis Abinader Dice que se va a reunir En esta semana Con el pleno De la Junta Central Electoral Tal parece Que van a buscar Como garantizar Un poquito más De recursos A la Junta Pero su presupuesto Es de 8 mil millones De pesos 10 mil menos Que lo que solicitó Bueno Pero aún cuando Le pongan la mitad De lo que solicitaron De lo que no le asignaron De 10 mil Son 5 mil 5 mil Demasiado dinero Millones Millones Bueno Recuerda que el año Pre-electoral Es tan costoso Como el año electoral En sí Porque todo lo que Se va a ejecutar En el año electoral Se compromete En el año pre-electoral La verdad No, la verdad Recuerda que hay primaria La verdad Sí, la verdad Que en eso El presidente De la Junta Central Electoral Ha sido muy certero Realmente Cuando advirtió Esa situación Que uno nunca había Nunca se había pensado En eso O sea El presidente actual Te advirtió Lo que tú acabas de decir O sea Es que las elecciones Del próximo año Se montan ahora Se montan ahora Y además de eso Hay unas primarias Que son unas elecciones En algunos casos No sabemos Son elecciones Porque aunque no se elige El presidente Y el vicepresidente Se elija mediante Otro mecanismo Como es un Asamblea De delegado Y cosas de esas Pero por lo menos A nivel De alcalde Regidores Diputados Y senadores Hay primarias La mayoría La mayoría de los partidos Hacen primarias O sea que ¿Y qué aspira A que te bajen A que te reserven? Me dijeron No, bueno Vamos a ver Lo que decía La dirección política Pero tú lo acogerías Sí, sí, sí Claro, claro, claro Mira, lo importante Es que la Junta La Junta Central Electoral Que la dirige Una persona Que conoce muy bien El sistema electoral Sí, sí, sí Recuerda que fue El presidente Del Tribunal Superior Electoral Sí, sí Es una persona Que no se le conoce Militancia política Del pasado Una persona Para mí Una persona Honesta Sí, sí Y responsable El doctor Román Jaques El doctor Román Jaques Lanzó labor de alerta Cuando se aprobó En los casos Del pasado año Electoral La modificación A la ley De La ley electoral Él lanzó Esperemos pues Que no se siente A tratar De doblarle el pulso A la Junta Central Electoral De que Le vamos a dar más dinero Pero deje la ley electoral Como se aprobó En el Congreso Acepten, mejor dicho La ley electoral Como se aprobó En el Senado de la República Porque De ser así Sería debilitar El poder Que tiene la Junta Central Electoral Porque la Junta Central Electoral Según la ley Que se aprobó Rafael Sería doblegada Por el poder legislativo ¿Cómo se dice? Sí, sí El poder legislativo Prácticamente Le trazaría la línea A seguir A la Junta Central Electoral No, no Pero la ley Lo que la rige Y la junta No, no Recuérdate que Es la ley de partidos Perdón Rafael No, no No el poder legislativo Me autó Corrigo El poder De los partidos políticos La representación De los partidos políticos Que la Junta No puede tomar decisión Si no es con el aval De los representantes De los partidos políticos Bueno Y hay decisiones Que necesarias Obligatoriamente Tienen que tomar Sí, pero hay una tradición Ya Hay una tradición En la Junta Central Electoral Y que es lo más democrático Porque Es lo mismo que pasa En el Congreso No se aprueba una ley Si un sector Determinado Al que va a dirigir Esa ley De alguna manera No tiene participación En términos de Escucharlo De escuchar Sus opiniones Eso es lo que pasa En la Junta Central Electoral Con las decisiones Que la Junta Central Electoral Toma Porque Para los partidos políticos Que está rigiendo Si está rigiendo Para los partidos políticos Todas sus decisiones Debe contar Con el aval De los partidos políticos Porque de alguna manera Eso evita ruidos Evita inconvenientes Evita problemas Además Lo más importante Es que En materia Electoral Las cosas son tan delicadas Que mientras menos Ruido hay Mientras más Se hace con el consenso De los partidos políticos Es realmente Mucho más Tranquila Tranquila Menos sospecha Hay sobre el proceso Y por lo tanto Más de afanidad Puede también Garantizar El proceso Recuerda Recuerda Que la Junta Central Electoral A quienes Fiscalizan Fiscaliza A quienes Pues Le tiene que tomar Decisiones A los partidos políticos Si A los partidos políticos Nadie quiere perder De cuenta No es verdad Que nadie va A unas elecciones Como Fútbol Como vos En el 78 Si es que vamos A las elecciones Y que vamos A perder Pero voten por nosotros ¿Tú recuerdas Cuando se mostró eso? No yo no recuerdo En el 78 Tú estabas Grandecito Tú eras Que era activista Ya Entonces Vamos a las elecciones Sabiendo que vamos A perder Por lo menos Casi no Todo el que va a una elecciones Vende Vende la esperanza De que va a ganar No necesariamente Ramón ¿Tú no? No 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 ¿Tú has ido a elecciones? Claro Sabiendo que no voy a ganar Claro Porque a las elecciones No se van solamente a ganar Se van también A prestigiar posiciones A dar a conocer Tu posición Tu visión Y que puede ganar Algún Uno que otro Representante Bueno Pero no No te puede tú Engañar a ti mismo Y mucho menos Tratar de que la población Se engañe Porque la población No es tonta tampoco Bueno Pero nadie vota Porque dice que va a perder Mira Bueno Si votan ¿Cómo que no? Es que no Es que no hay que decirlo Yo no digo No Yo voy a pasar Pero voy a perder No Tú vas a las elecciones Consciente De cuál es tu situación Pero hay otros elementos Ramón Pero mira Proposito de 2023 Proposito de 2023 ¿Qué tú opinas De la visita que hizo El presidente El ex presidente Y por esto Mejía Al ex presidente Danilo Medina Al caer la tarde ¿Cuándo? Esta tarde Ahorita Lo visitó Y por esto Mejía fue a visitar A Danilo A su casa Y en su hogar Durante más de 40 minutos Si tú me permites Permites Vamos a dejarlo para el próximo minuto Para el próximo segmento No porque Como estamos tratando esta parte Hay unos elementos que tenemos que referirlo Dale Dale Por ejemplo Por ejemplo Este año Este año Que es un año preelectoral Llamado preelectoral En lo sé que va a ser electoral En lo sé que va a ser electoral Es difícil La junta central electoral Los mecanismos de la junta central electoral Para detener La campaña abierta Fuera de los plazos Que establece la ley No existen Es muy difícil Es muy difícil Este año Los partidos Tienen también Que someter Su padrón Otra vez Sí Dos veces En agosto En mayo Exacto Pero también este año En marzo Creo La junta central electoral Le entrega la primera partida A los partidos políticos También Y en este año También están las primarias Para elegir los diferentes En octubre Específicamente en octubre También en julio Se inicia la pre-campaña La pre-campaña Que Ahí si es una campaña de verdad Aunque Se establecen algunas restricciones En términos de que no puede haber caravanas De Creo No sé si afiches Vayas Se permiten Afiches siempre se permiten Se permiten vayas Pero los precandidatos Lo hacen Se permiten vayas Bueno vayas allá En toda parte No pero están disfrazadas Están disfrazadas Disfrazadas Inscríbete Presente Un ladito presente Mira hay una cosa Que yo me pregunto Ramón Yo no sé si tú te has fijado En el En el digital Del listín diario Vale a la publicidad Del Del decano De la prensa dominicana Que mantienen ahí Los precandidatos Del PLD Ah si 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 Pero ya que se debe eso Bueno Parece que Lo han actualizado Y lo han dejado ahí Bueno No puede ser No se puede ser Porque Y el partido Gana nada con eso Mucho menos Va a gastar un dinero Un dinero para nada Lo mantienen ahí Lo mantienen ahí Si La ventanita esa Bueno El asunto es que Estamos inmersos De un proceso Ya preelectoral Este año Usted puede estar seguro Que del lunes En adelante Si no El lunes no es laborable El lunes Es no laborable No es laborable el lunes Si se trabaja del feriado De reyes Para el lunes Bueno O sea que Es del martes en adelante Cuando realmente Salimos ya Del aire De navideño Y del aire De celebración Del nuevo año Realmente va a ser El martes Cuando vamos a salir de eso O sea Tenemos todavía Ocho días De fiesta Ocho días De disfrute El martes Que te dice Que inicia El año laboral El martes Es que inicia El año laboral Realmente No, no Rafael Ya estamos trabajando Desde ayer Desde ayer mismo No como ayer Desde ayer mismo El aparato productivo No se puede tener Ayer no era laborable Pero se detuvo El aparato No, no Pero una pifia no Una pifia Bueno Para ustedes Los empresarios Los empresarios Seguro que no les gustó Claro No podemos perder No podemos perder No les gustó Pero a los empleados Si les gustó Claro, claro Yo estaba en un lugar Donde Donde una persona Que tienen Que son empleados Son empresarios medios ¿Y está en un trabajo? No, no Que dice Yo vi que dijo Uno de Una persona Dijo Bueno Me han escrito ya Todos los empleados Diciéndome que el lunes No es laborable O sea Contento Celebrando Pero había Había uno Que echaba Chispa Es una irresponsabilidad Es una irresponsabilidad Del gobierno Que sigo cuánto Pero hay que pagar Pero Hay que pagar Porque no le pagas por día Claro A la gente cobra Quisenal O mensual O semanal Y ese día No se produjo No se produjo Nada Fue improductivo Pero hay que pagarlo Pero es productivo Pero de todo modo Para la población En sentido general Cuando lleven Yo estoy seguro Que mucha gente Brindaría En las barras ¿Las barras Le dicen todavía? Se siguió ¿Cómo le dicen? Los colmadones Ya la barra desaparecieron ¿Desaparecieron la barra? ¿Y los bares también? También ¿Y cómo que se llaman ahora? Los bares Están los colmadones Están los restaurantes Y así Rafael Podemos hablar ¿Por qué que no nos ponen el teléfono? Se lo pusieron hace tiempo Para que tú no lo veas De hecho no se piense Director Ponle el teléfono A ver si algún día Nos llama alguien A nosotros aquí De la señora Directora De titulación No se pierde Que es eso ¿Sabes? Pero la directora ¿Qué tiene que poner? Sí, la directora Pues esa directora Está escupiendo su comida ¿Está escupiendo su comida? ¿Está escupiendo su comida Esa directora? Mira Rafael Tú no quieres que hable De la visita que hizo Que yo no quiero que hable No, tú no quieres que hable Tú me censurate ahorita Tú no quieres que hable De la visita del expresidente Hipólito Mejía Al expresidente Danilo Lo que pasa es que tú me pasaste algo Que son amigos Que decía que lo visitó En el Palacio Nacional No, no Tú me pasaste Y es una vieja Una vieja noticia De cuando Danilo era presidente Sí Pero próximo al mediodía de hoy El expresidente Hipólito Mejía Encaminó sus pasos A la casa del expresidente Danilo Medina Que se dice que son amigos Pero qué amigos Que no reconoció el triunfo de Danilo en el 12 Tú recuerdas Fue después de eso que hicieron amigos Después de eso que hicieron amigos Lo que yo sé es que Hipólito se benefició grandemente En el gobierno de Danilo Medina Con muchas obras que le concedieron A sus amigos y relacionados Pero no tengas que tú que mencionar eso Ramón Quédate en la visita nomás Siempre tienen que estar Siempre tienen que estar Exacto Ahora ¿Cómo viene ahora el cúmulo de especulaciones? En relación a esa visita Vamos a empezar a especular Se dice Se dice Que esa visita de Hipólito Mejía a Danilo Es Para que se produzca un acercamiento De una eventual alianza Una alianza que quiere Hipólito que se dé Entre el partido gobernante y el BLD Se ha dicho muchas veces eso Se ha dicho muchas veces eso Entonces Pero ¿Sería Hipólito El personaje adecuado para esto? Para catalizar este tipo de De acuerdo político No es que sea el adecuado Él es que tiene mayor vínculo con Danilo Medina Pero yo Pero mira ¿Tú crees que no? Aunque se dice que en política No hay nada imposible No hay nada imposible No hay nada imposible Pero Yo particularmente lo veo eso muy difícil Remoto lo veo yo El hecho de que De esa alianza PLD PRM Yo creo que Hipólito lo que anda buscando es una maldad Sí hombre Para confundir Para confundir Porque La visita Es una visita así de cortesía Aunque La dirección de comunicaciones Del partido de la liberación dominicana La dio a conocer O sea No sé si Se habría trascendido Por otro Por otro Medio Por otro lado Esa visita Pero realmente Yo creo que es Una quimera Hasta ahora yo lo veo así ¿Tú crees? Yo lo veo así Que no es posible una visita Una alianza No, no, no creo No creo No creo Bueno el asunto No es posible Sin duda alguna En política nada está escrito Como tú acabas de decir Nada está escrito Sí Lo más lejos que tú tenías En la década de los 90 Una alianza Entre el PLD Y el partido reformista Para asumir el PLD Pero son circunstancias Muy diferentes Son circunstancias Ahora Son circunstancias Muy diferentes En el año 2020 Rafael Se produjo una alianza De una parte Que salió del PLD Con el PRM Y eso le garantizó Sobrevivencia A esa parte Ganó varios escaños En el Congreso de la Nación Ahora el PLD Si hace esto Porque tiene una muestra Está dando una muestra De debilidad Enorme Una muestra De debilidad enorme Y esto lo hacen Porque justamente El traicionar aliado Del PLD En este caso Sería O el No el tradicional No el tradicional Sino el aliado ideal Del PLD Sería Debería ser Debería ser El expresidente Leónel Fernández Que tiene En su partido De la fuerza del pueblo Una gran parte De la militancia De esta entidad política Mira Ramón La verdad que Esto es difícil Despejar Todo lo que podría Inferirse De esa visita De Hipólito Mejía A Danilo Medina Es un momento Presidido Porque está Presidido Por los rumores De eso De que Hipólito Mejía Desde hace mucho rato Anda Articulado Tratando de articular Una alianza Entre el partido De la liberación Dominicana Y el partido Revolucionario Moderno Pero no sé Yo sigo creyendo No sé Danilo no es un tonto Tampoco Danilo no es un tonto Danilo es un político Avesado Un político Realmente que ha demostrado Que tiene Mucha sacacidad Y visión Si acepta Esa visita Y que se diga Públicamente No creo Que quiera Que quiera Dejar entrever Posibilidad De que pueda Apoyar Al PRM Yo si creo Lo que dijo Lo que han dicho Muchos altos dirigentes Del partido De la liberación Dominicana Y no sé Si del lado De la fuerza Del pueblo También se ha pronunciado En esa dirección Pero Recuerdo Unas declaraciones Del secretario general Del partido De la liberación Dominicana El señor ¿Cómo fue? Ya no es Reynaldo Para el pecho No, no No, no, no Ahora el que está El de ahora Charlie Mariotti Charlie Mariotti Charlie Mariotti Que dijo Que si Que cualquiera De los dos La fuerza Del pueblo O el partido De la liberación Dominicana Suponiendo Que hay Un escenario De segunda vuelta Planteado Y que el PRM Va a quedar En primer lugar En esa primera vuelta Cualquiera De los dos partidos Que quede En primero O en segundo lugar El apoyo De uno Al otro Es automático Automático Es más Recuerda Recuerda los términos En que lo dijo No hay fuerza humana No hay fuerza humana Que detenga Si es el PLD A la fuerza del pueblo Y si es la fuerza del pueblo No hay fuerza humana Que detenga A los PLD Para que no voten Por el partido Por el partido Por Lionel Fernández Que es Que es lo más Lo más próximo Lo más cercano Porque de alguna manera Ese sentimiento En términos De las bases Del PLD Con Lionel Fernández Realmente Se mantiene Es más Las encuestas Dicen que hay Una franja amplísima Todavía De personas Que no saben Si el PLD Si Lionel Fernández Ha pasado A otro partido Bueno se repite La historia de Juan Bosch En el 73 Cuando dejó el PRD Todavía En el 78 Cinco años después Muchas personas Creían que Juan Bosch Estaba en el PRD Tu recuerdas Donde vendió eso Que incluso Relacionaban La cabeza blanca Las canas De Juan Bosch Con el color blanco Del PRD Claro Y desde luego Lionel Fernández Es el líder El líder Natural Heredero más directo De Juan Bosch En el partido De la liberación Dominicana Y que por lo tanto Al salir Desde ahí La gente todavía Hay una franja Todavía Un poco Un poco más Reducida Pero todavía Se mantiene Esa franja Y se demostró En las primarias En la consulta Ciudadana Que hizo el partido De la liberación Dominicana Para escoger Una persona Que va a presentar En las próximas elecciones Como su candidato Presidencial Primero la primaria Que salieron Salieron De un canal De televisión A hacer Preguntas Unos sondeos Unos sondeos Sondeos rápidos Y resulta Que a las personas Que a todas las personas Que le preguntaron Tuvieron que suspenderle Para que no crean Que fue un montaje Cuando le preguntaban ¿Por qué Usted va a votar Mañana En la interna Del partido De la liberación Dominicana? Decían Leónel Fernández Pero no es un candidato Que es un solo O sea Que todos Todos coincidieron O todos Ninguno Sabía Tenía Tal vez Al sorprenderlo En ese momento En ese momento Todavía tienen En el Como dice un amigo mío En el disco duro En el disco duro Todavía tienen A Leónel Fernández Registrado Bueno Indudablemente Este es el primer Encuentro De dos políticos Importantes De este año 2023 Vendrán otros Encuentros Otras reuniones Según tengo entendido Se han dado ya Varias reuniones Importantes De dirigentes Trascendentales De fuerzas políticas Diversas Este año 2023 Para mí Será ¿Sabe qué? El año De la concertación El año Del acercamiento Entre fuerzas políticas Que tienen Objetivos comunes Pero para mí Ramón Para concluir Este segmento Para mí Esa visita De Hipólito A Danilo En nada Le favorece Al partido De la liberación Claro Le favorece a Hipólito Pero no al PRM No Le favorece al PRM Si al PRM Y a Hipólito En lo particular Que se vea como Un gran mediador Una persona que puede Un gran armador Un gran armador Exactamente Esa es la palabra Que te va a buscar La parte final De conversación franca Correspondiente A este día Martes 3 de enero 2023 Iniciando Este año Que luce Pues Que va a ser De cierta De cierta Estabilidad económica Rafael El gobierno Tiene muchos Tiros Debajo de la manga Va a ser De cierta Cierta estabilidad De muy buena Quítale de De estabilidad Entonces De estabilidad De estabilidad Económica El gobierno Tiene bajo la manga Tiene una serie De proyectos De proyectos Que están listos Para inaugurar Que el gobierno Pasado La dejó avanzado Como es el caso De la sociedad sanitaria Luis Eduardo Pablo Aibán Que la dejó Un 85% El presidente Luis Abinader Que ha inaugurado Muy poco Ha cortado Pocas cintas Rafael Va a ser De que el año De cortar Muchas cintas Muchas inauguraciones Que un año Preelectoral El gobierno Si quiere Ir Si se quiere Bien Bien Pocasionado A buscar La reelección Pues debe Debe moverse Bien rápido Porque la oposición Lo está haciendo Pero Eso era Eso Yo creo Eso era Fácil De ver Ajá Que el gobierno Se mantuvo En estos En estos dos años En este año Vamos a decir En estos dos años Dos años y meses Lleva dos años ya En estos dos años Y meses Saltando aquí Saltando allí Con cositas Acumulando Para ahora Como al fin y al cabo Como dice Lo que termina bien Es bueno Como dice el refrán Bueno Entonces Para el final Dejar las obras Las que ha ido Traído lenta Yo creo que Se hace una estrategia Del gobierno Si claro El hecho de que No haya inaugurado Grandes obras En estos dos años Y tanto Para mí Está dejando Para el último Para el último semestre Del próximo De este año De este año Las inauguraciones Porque recuerda también Que hay un tope En la ley La ley La ley electoral Creo que Tres meses antes Seis meses antes Seis Ya en el próximo año No puede inaugurar Son seis No son tantos Bueno El asunto es que Recuerda que hay dos elecciones El próximo año Está en la de febrero Está en la de mayo Ah si Incluso se ha hablado De que la presa De Montegrande Es posible que la inauguren Ahora en julio Pero está paralizado Hoy está paralizado Bueno en julio La circunvalación De ASO Que parece que le están dando A todo A todo Dar Que debía hacerse Oye Es una Para mí Una demostración De que realmente Este presidente Este gobierno Está dejando las cosas Para último Para realmente Sacarle mucho más provecho Dejar en la mente De la gente De que es un gobierno De que es un gobierno Que está dejando Una impronta Que resuelve Que está También construyendo Que está haciendo Obras importantes Mira el teleférico El teleférico De los Alcarrizos Comienza en prueba Ahora en febrero El próximo mes Sí O sea que Mira porque Esa circunvalación De ASO De ASO Yo no creo que Que estaba para llevar Dos años y pico Ahora se nota Que se está trabajando Rápido Por lo menos La noche Estaba hecha No, no Eso estaba muy avanzado Muy avanzado Yo caminé por ahí Lo vi Los puentes Estaban hechos Todo Que es lo que más tiempo Puede llevar Todo más tiempo Y lo que más caro O sea que ya estaba Todo definido Allá al final Tanto al comienzo Como al final Ya tuve Obra bastante adelantada O sea que Realmente Todo responde A una estrategia Del gobierno Una estrategia Del gobierno Que Ha dejado Todo para último De forma tal Que en estos próximos Seis meses Realmente Inaugurar Obras importantes Que es lo que va A dejar Como Identificación De la gestión Gubernamental De Abinadel Lo que te decía También de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Ibarra Aquí en la capital dominicana Claro El mismo presidente Abinadel Admitió Que ese hospital Estaba avanzado Un 85% Bueno Oye En el 2020 Y no ha alcanzado El tiempo Para en dos años Y cinco meses Concluir con ese 15% Que faltaba No Hay que hacerlo ahora Además Rafael No lo hicieron En el presupuesto Del 2021 Ni en el del 2022 Darle mayor importancia Si se quiere Mayores recursos A las alcaldías Las alcaldías Ahora van a tener Mucho pero mucho dinero A través de la liga Municipal dominicana Porque se dice Que eso se está usando Para sonsacar Alcalde Que fueron electos En otras parcelas Políticas Y llevarlo Y llevarlo Al PRM Porque ellos entienden Que ganando Las elecciones municipales De mayo De febrero del 2024 Ya es una antesala Del triunfo De mayo del 2024 Así que lo están manejando Rafael Sí, sí, sí Así que lo están manejando Claro Y es verdad Que las elecciones Están cerca Las municipales Y las presidenciales Congresuales Pero no necesariamente Una Puede decidir En la otra No necesariamente Bueno Esa es otra Esa es otra estrategia Que Que tienen que verlo Sobre todo Los partidos de oposición Ya Porque Recuérdate Recuérdate que aquí hay Muertos Instituciones Que se supone Cuando el presidente Dijo que iba a anular Muchísimas instituciones Realmente eso se quedó Muy corto No Muy corto Pero muy corto Porque han quedado Una serie de instituciones Que no están Aparentemente No están operando Para nada Pero su nómina Se ha incrementado Se ha incrementado Tu contraí La comisión presidencial Para el desarrollo Provincial Si Eso no está haciendo nada Para el desarrollo Barrial No está haciendo nada Y la nómina La del desarrollo Barrial No está haciendo nada Y aumentó su nómina Frontera La dirección general De frontera Tampoco Pero la liga Que la liga hace rato Que debió desaparecer Está ligando la liga Tenía Un mil millones de pesos De presupuesto Y ahora le aumentaron A cuatro mil Pero Rafael Este presupuesto Del año 23 Es un presupuesto Tan relacionista Que le van a otorgar Recursos Hasta la junta de vecinos O sea A la junta de vecinos Le van a dar De 20 mil pesos En adelante No sé para qué ¿Y cómo lo justificarán? Lo van a justificar Con un mecanismo De cómo justificar ¿Y cómo lo liquidarán? No sé ¿Lo liquidarán? Deben liquidarlo El asunto es El asunto es Que hay una serie De instituciones Que debieron Desaparecer De verdad La liga no tiene razón De ser Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Tiene que dejar de ligar ya Porque la liga No estaba haciendo nada Absolutamente nada Eso lo puede hacer La asociación De municipios O la asociación O la asociación de distritos municipales La FEDOMUS FEDOMUS Delegar en esas instituciones Ya Delegar no Estaban haciendo Porque Porque realmente La liga no tiene Capacidad No tiene la capacidad Técnica instalada Como para asesorar Los ayuntamientos grandes Por ejemplo Para mencionar solamente Una frase De las corporaciones municipales Ya Se acabó el tiempo Mañana Dios mediante Volveremos Con más De conversación franca Por este su canal Su Mundo TV Don Rafael Méndez Y un servidor Ramón García Estuvimos con ustedes Hasta la próxima Su Mundo TV